Quiero decirle a toda la gente que estoy muy feliz, que Riquelme está feliz porque salió campeón en su club, que Riquelme está feliz como cuando jugaba en Boca, que además la mamá de Riquelme también está feliz, porque cuando Boca sale campeón hace feliz a todos los bosteros, y yo soy el más bostero que hay, era cuando jugaba, y lo sigo siendo ahora en Doctor Cuato, y veo a Boca mientras como asado, con mi hijo que también está muy feliz, Agustín está muy feliz y la verdad que eso es algo impagable, para mí que me ha hecho tan feliz la gente de Boca y que creo que también alguna alegría yo le he podido dar, creo que lo he hecho bien cuando jugaba, y por eso ahora disfruto mucho de haber salido campeón, así que felicito al Guille y a todos los jugadores que lo hicieron posible, ¿no? Hoy Román está feliz, la mamá está feliz, mi hijo está feliz, y estamos todos los bosteros felices, ¿no? Esperemos que nos hagan ganar la copa, que es lo que el hincha de Boca quiere, y lo que queremos todos los bosteros, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!